El tiempo pasa y no es preciso Buscar la forma de evitarlo Teniendo tu calor Irán pasando los minutos Iré viviendo poco a poco Viviendo de tu amor Tocar tu piel y sentirte mía Llevarte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Yo también Te juro ahora que jamás te olvidaré Que en nuestro nido la tormenta no podrá Echar a un lado sin pensar en el final Pero yo Hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso vida Yo te amo Te quiero mucho mi amor Tocar tu piel y sentirte mía Llevarte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Que no debes borrar Yo también Te juro ahora que jamás te olvidaré Sé que en nuestro nido la tormenta no podrá Llevar a un lado sin pensar en el final Pero yo Pero yo Hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso vida Yo te amo Yo te amo Tú me amas Tú me amas Yo te amo